La Organización Mundial de la Salud recomienda practicar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Dos estudios sugieren que el punto óptimo para alcanzar la longevidad se encuentra en aproximadamente 7.000 a 8.000 pasos diarios, al igual que hacer ejercicio diariamente durante 30 a 45 minutos. Y aunque los estudios científicos aún no han logrado precisar que tanto movimiento o que tampoco podría estar relacionado con una mayor longevidad, lo que está demostrado es que practicar deporte ayuda al bienestar y a la salud. Las investigaciones recientes defienden que un número de pasos mínimos de entre 7.000 pasos diarios y 10.000 pasos diarios pueden aumentar los años de vida, es decir, nos pueden hacer más longevos, lo que está claro que independientemente de que utilicemos el número de pasos u otra medida de actividad física, debemos de conseguir ser más activos en nuestro día a día y además de cumplir con este número de pasos, que esto, recordar, es un mínimo mínimo que deberíamos de hacer para mantenernos saludables, deberíamos incorporar una actividad física regular, es decir, un ejercicio físico, al menos dos horas y media o más a la semana. Así que os animo a ser más activos, ya que es la medida más barata el ser activos y también junto a comer de forma saludable para mantenernos sanos y ganar años de vida. Cualquier tipo de movimiento del cuerpo puede ayudar a aumentar el gasto calórico y por lo tanto ser un hábito rutinario que nos ayude a estar más sanos e incluso a adelgazar. Pues yo voy al gimnasio, hago bastante natación y algo de musculación. Yo voy al gimnasio a veces, no tanto como 45 minutos, pero sí que lo hago y me gusta bastante, creo que hay que dar mucha energía y ya porque después te sientes más cómodo, más libre, no sé, no sé, sí, el deporte es muy importante, tenemos que practicarlo. De normal iba a nadar a la playa o a algún parque a hacer calistenia. Voy tres días a la semana y hago un poco de body balance, pilates, aeróbic, un poco de todo. Hay que intentar huir de la vida sedentaria y tener ritmos activos que reporten beneficios al cuerpo y a la salud.